Hola de nuevo, hoy os voy a hablar de los piojos. Los piojos son pequeños insectos sin alas de color marrón que se mueven muy rápido y en ocasiones resulta difícil localizarlos. Es mucho más fácil encontrar a las liendres que son los huevos de los piojos. Es importante saber diferenciar entre una liendre vacía y una llena. Las liendres de color marrón están cargadas y las vacías son transparentes. Los piojos respiran a través de un agujero llamado espiráculo, por donde también eliminan los restos de agua. Las liendres son muy resistentes, pero por debajo tienen como una especie de tapa con agujeros y eso es su único punto débil. Esta información es importante para saber cómo funcionan algunos tratamientos pediculicidas. Hay dos tipos de tratamientos, los químicos y los físicos. Como tratamiento químico está la permetrina. La permetrina es un insecticida neurotóxico. Actúa paralizando el sistema nervioso del piojo. Lo malo de la permetrina es que si se usa con mucha frecuencia puede crear resistencias, porque el piojo aprende a defenderse de esta insecticida. La dimeticona es una silicona que actúa diferente a la permetrina. Lo que hace es tapar al piojo y a la liendre, evitando que respiren y asfixiarlos. Como contiene agentes físicos, es muy poco probable que se creen resistencias. Este tipo de productos son muy eficaces, pero las liendres pueden volver a eclosionar en siete días, por lo que es importante repetir el tratamiento después de una semana. Lo pueden usar niños a partir de un año, personas con piel atópica y sensible y asmáticos. Hay muchos productos que incorporan nerolidol, que junto con la dimeticona hace que se eliminen un mayor número de dientes. Lo importante de un pediculicida es su correcta utilización. Tenemos que pulverizar el producto sobre cabello seco desde la raíz hasta la punta. Dejamos actuar 15 minutos y una vez pasado este tiempo, con el champú, sin aplicar una gota de agua, frotamos bien para que se desprendan las liendres y los piojos. Aclaramos y volvemos a aplicar el champú. Por último, debemos pasar a la lindrera para retirar las liendres vacías. Para evitar un posible contagio, hay productos que nos ayudan a ello. Aparte, nos va a facilitar el enredo del cabello y nos va a proporcionar un olor agradable. Di adiós a los piojos. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda y si queréis dejar vuestros comentarios y preguntas, podéis hacerlo en nuestro Facebook.